Comandante Daniel Ortega, Presidente de la República de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, Vicepresidente de la República de Nicaragua, hermanos miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, miembros de los poderes del Estado, diputados de la Asamblea Nacional y el Parlacén, buenas tardes, miembros de la Comandancia del Ejército Nacional, Comandante en Jefe, buenas tardes, bienvenido, miembros de la Jefatura Nacional de la Policía, General Francisco Díaz, compañeros del Gabinete de Gobierno, embajadores y representantes de organismos internacionales, sean bienvenidos, buenas tardes, compañeros de medios de comunicación, un abrazo, hermanos de la juventud, hermanos y hermanas nicaragüenses. Estamos en la sesión inaugural de la 39 legislatura de nuestra Asamblea Nacional. En el año en que vamos a conmemorar el 44 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, el año 17 de la segunda etapa de la Revolución y el 36 aniversario de promulgación de nuestra Constitución Política, el 9 de enero de 1987. Día en que nuestro Comandante Daniel promulgó nuestra Constitución. Hoy estamos cumpliendo 36 años de esa fecha. El principal valor cultivado y desarrollado en nuestra Asamblea Nacional es la coherencia, la cohesión y la unidad de todos sus miembros, de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional y de las acciones realizadas. Unidad como nicaragüenses, cohesión de los intereses nacionales frente a los intentos injerencistas e interventores. Pero indiscutiblemente, en nuestro modelo, es la unidad y la cohesión y la coherencia entre todos los poderes del Estado. subordinados a unos mismos intereses, los del pueblo nicaragüense, conducidos por la fuerza de la Revolución y por el Jefe del Estado de Nicaragua y Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra. Hemos asentado, en estos 36 años, hemos asentado el orden constitucional, el orden establecido por la Constitución de la Revolución, la Constitución de 1987. En esta legislatura, los diputados iniciaremos un trabajo permanente, una campaña permanente para dar a conocer y estudiar y promover el respeto a la Constitución política de la República de Nicaragua. Y permítame dos minutos para leer parte de los cinco primeros artículos de nuestra Constitución que son los principios fundamentales. La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Dicta el artículo 1. La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político, cultural y social de la nación. Reza el artículo 2. En el artículo 3 nos refiere la lucha por la paz y el establecimiento de un orden internacional justo son compromisos irrenunciables de la nación nicaragüense. El Estado nicaragüense reconoce a la persona, la familia y la comunidad como el origen y el fin de su actividad y está organizado para asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses. artículo 4 de nuestra Constitución. Son principios de la nación nicaragüense la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad de la persona humana, el pluralismo político y social, el reconocimiento a los pueblos originarios y afrodescendientes de su propia identidad dentro de un Estado unitario e indivisible, el reconocimiento de las distintas formas de propiedad, la libre cooperación internacional, el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, los valores cristianos, los ideales socialistas, la práctica solidaria y los valores e ideales de la cultura e identidad nicaragüense. artículo 5. ¿Es acaso que no está reflejado nuestro modelo en nuestra Constitución? Defendemos la Constitución porque es defender la vida misma del pueblo nicaragüense y vamos avanzando con esta Constitución en el proceso de instauración e instalación de la democracia integral, democracia política, democracia económica, democracia social, democracia ambiental, es decir, de la democracia revolucionaria. Finalmente, quiero referirme en esta sesión de inauguración de la 39 legislatura a su artículo 144, el cual expresa claramente el presidente de la República es el que ejerce el poder ejecutivo. El poder ejecutivo lo ejerce el presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe supremo del Ejército de Nicaragua. Artículo 144. Por eso, tengo el honor de invitar a que se dirija a nosotros en esta inauguración de la 39 legislatura de nuestra Asamblea Nacional, el comandante Daniel Ortega. hermanos nicaragüenses, familias que nos están viendo, nos están escuchando allá en las comunidades del río Coco, que nos están viendo en Guaspán, en San Carlos, en todas esas comunidades que van ahí a lo largo del río Coco. Que nos están viendo y nos están escuchando también en la capital de la región autónoma del Caribe Norte, Belgue. Belgue, su nombre, su raíz, originaria, Bílgula. Que nos están escuchando en toda esa región que estaba totalmente separada de la región del Pacífico de Nicaragua. Ahí no había vías de comunicación que nos permitieran y les permitieran a los hermanos de las comunidades comunicarse con el Pacífico. ahí nos encontramos nosotros al triunfo de la revolución con ese inmenso río el Guagua y aquí está Raquel digna representante de esas regiones del Caribe del Caribe del Caribe a cargo de la primera secretaría de la Asamblea Nacional. Es el pueblo gobernando, son las comunidades gobernando, son las mujeres gobernando. sí, Raquel, sí, Raquel. Y ese río se convertía en infranqueable cuando entraba el invierno y cuando no entraba el invierno la única manera de cruzar para acercarse a esa región, a sus diferentes comunidades, pueblos, ciudades, comarcas, municipios, era, bueno, el vehículo, el bus, el camión, lo que fuese, bueno, abordar la plana, ahí estaba la plana. abordar la plana y luego ahí la plana cruzaba al otro lado y los vehículos bajaban de la plana y retomaban el camino hacia Bilgüe, porque también en ese momento muy pocas vías de comunicación existían para vincular a las ciudades, a los pueblos, a las comunidades del Caribe. Hoy, ustedes, hermanos del Caribe, hermanos de las diferentes comunidades, los Miquitos, los Mayangas, los Ramaquías, los afrodescendientes, todos, los del Caribe Norte y del Caribe Sur, saben que lo que se está viviendo en estos tiempos es un verdadero milagro, un verdadero milagro. Parecía misión imposible cruzar un puente sobre el río Guagua. Cada vez que nosotros recorríamos la zona y llegábamos, ¿cuándo se podrá construir un puente? ¿Cuándo? Mucho menos se nos ocurría que podían abrirse otras vías, otras vías de comunicación que enlazaran las comunidades de las comarcas que estaban ahí aisladas y viendo hacia el Caribe Sur, hermanos de Blupin, hermanos de Laguna de Perla, hermanos de las comunidades, bueno, recuerden bien por dónde se llegaba hasta hace poco a Blupin. Había que ir al Rama y en el Rama había que agarrar la lancha y en la lancha había que ir ya a Blupin y ahí recorrer ya las comunidades que se querían recorrer. también es cierto que existía una pista ahí en Blupin existía una pista y el problema era lo costoso de hacer el viaje por avión. O sea, cuántos hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo en el Caribe, en el norte, el Caribe Sur, cuántos podían hacer el viaje en avión, muy poco. La inmensa mayoría tenía que hacerlo por el río. Y de pronto tenemos el otro milagro, dos grandes milagros, el puente Sur del Guagua, la vía de comunicación que van enlazando otras zonas en regiones que parecían imposibles que se construyeran carreteras como las que se han construido, querido hermano general en retiro Oscar Mojito, ahí, desplazándose con toda la fuerza, con toda la voluntad de servirle al pueblo. Los trabajadores igualmente nos llenan de orgullo los trabajadores de la construcción porque han realizado obras en zonas difíciles, en zonas donde permanentemente está lloviendo. o sea, ya no hay veranos prolongados como los que tenemos aquí en el Pacífico, por lo tanto el trabajo más difícil es estar trabajando bajo la lluvia, estar construyendo carreteras y son carreteras de concreto las que se han construido y esa inmensa carretera que lleva a Blufield una carretera de concreto. Y que los que mejor valoran lo que significa una carretera como la que se ha logrado construir, hemos logrado construir son los hermanos que viven en toda esa región y los comunitarios que viven a lo largo de donde ha avanzado y se abrió y se instaló esa carretera porque son hermanos que ahora tendrán la oportunidad la posibilidad de desarrollarse en todos los aspectos en la educación en la salud en la actividad productiva en el comercio o sea una zona que estaba congelada se activó con la carretera y hablo de esta zona donde también se han venido multiplicando los centros de salud las escuelas donde se están construyendo hospitales modernos se están construyendo hospitales modernos ahí los hospitales que conocimos en aquellos tiempos eran hospitales ya vencidos y gracias al esfuerzo de los médicos de las enfermeras bueno ahí se atendía la población en condiciones así muy precarias ahora no así como la población nicaragüense en la región del pacífico en la región central viene contando ya con múltiples hospitales múltiples hospitales hospitales que son construidos con todas las normas de un hospital moderno y que luego cuentan con los instrumentos para la atención de la población instrumentos que permiten definir mejor el estado de salud del paciente que llegó con un malestar porque hay equipos equipos de estos equipos modernos que antes estaban nada más en muy pocos hospitales ahora se han multiplicado por todo nuestro país igualmente carretera camino y es que la la comunicación es vital es fundamental para el desarrollo de un país porque con la comunicación entonces ya se pueden construir hospitales escuelas centros de capacitación promover la capacitación de los agricultores de los ganaderos impulsar programas proyectos multiplicarlo y todas las actividades que se desarrollan en nuestro país que tienen que ver con la atención de las familias nicaragüenses la atención de los niños de los jóvenes de los adultos toda esta atención ha venido calificándose ha venido mejorando es decir ahí tenemos un campo en donde podemos asegurar que le estamos cumpliendo al pueblo presidente que se le está cumpliendo a los pobres que se le está cumpliendo a los campesinos llevándole camino carretera capacitaciones programas para tecnificarlos para que tengan un mejor y mayor rendimiento en la actividad productiva eso se ha multiplicado en todo el país ya no es la escuela solamente para ir con la primaria y la secundaria sino que también es la escuela para jóvenes para adultos campesinos trabajadores comerciantes pequeños medianos que con el acercamiento de la ciencia de la tecnología de la comunicación de los nuevos tiempos acercándose con estos conocimientos desde las decenas y centenas de escuelas técnicas tecnológicas en el campo ahí vemos como van ellos logrando darle un mayor rendimiento a su actividad productiva como logran también desarrollarse emprendimiento emprendimiento en jóvenes emprendimientos que se multiplican en todo el país emprendimientos para la vida emprendimientos para que los jóvenes puedan contar con un medio de vida que les da independencia porque les da independencia porque no están asalariados sino que ellos tienen su propio negocio y al tener su propio negocio pues son independientes otros estarán estudiando y también obren el negocio se siguen capacitando pero tienen el negocio el emprendimiento es increíble la forma en que se han multiplicado los emprendimientos en todo el país en todo el país y todo esto podríamos seguir enumerando todo esto parte de un principio por muy buenas intenciones que tenga un gobierno por muy buenas intenciones que tengamos nosotros como gobernantes por muy buenos que sean nuestras plataformas de gobierno si no hay paz no pueden caminar este programa sin paz sencillamente no se pueden construir escuelas no se pueden construir carreteras no se pueden construir hospitales ya sabemos lo terrible que es la guerra la guerra que ha habido en Nicaragua los intentos de golpe de Estado que ha habido en Nicaragua cuánta sangre cuánto dolor provocado por los terroristas cuánto daño a la economía pero en medio del golpe de Estado estábamos inaugurando obras y se están construyendo obras y luego que se restableció la seguridad y la paz para todos los nicaragüenses entonces vino este nuevo empuje porque el país venía caminando con una enorme fuerza desde el año 2007 el golpe fue una herida una herida fue un un golpe que lo que hizo fue ensangrentar el país y lógicamente en esas condiciones lo que se producen son pérdidas de vida pérdidas de la economía se afectan todos los programas pero pero logramos superar ese momento y los frutos del esfuerzo del pueblo de los trabajadores de las instituciones del Estado de las leyes que aprueba la Asamblea Nacional porque hay que recordar así como para la paz es fundamental la unidad del pueblo con el ejército querido general Julio César Aviles Castillo igualmente con la policía querido comisionado general Francisco Díaz es fundamental bueno como hay un ordenamiento jurídico en el país del cual ya el compañero Gustavo presidente de la Asamblea nos hizo un resumen ese ordenamiento jurídico es punto de partida para hacer todo lo que estamos haciendo en nuestro país como se va a recaudar como se va a gastar en que se va a gastar todo eso viene de los procedimientos de las normativas que tenemos en la constitución y es la Asamblea la que tiene que conocer estos programas no salen así como por arte de magia sino que ahí viene todo un ordenamiento y los ministros cada ministro con su equipo de trabajo preparan sus proyectos como se presentaron para este año 2023 y de ahí sale un presupuesto para el 2023 y los ministros Leot tienen que justificar el presupuesto y nuestro ministro de Hacienda Iván Acosta tiene que hacer un ordenamiento porque es normal que todas las instituciones quisieran hacer mucho más y siempre cada institución pide mucho más porque quisieran hacer más sobras y quisieran que los trabajadores ganaran más también quisiéramos que ganaran más pero hay límites en una economía que está creciendo pero que todavía no llega a ser una economía de país en desarrollo pero además es una economía que es continuamente agredida lo que hace más difícil el esfuerzo un país como Nicaragua donde lo saben bien lo saben bien lo conocen bien y saludo a los miembros del cuerpo diplomático que nos acompañan en esta noche lo saben bien todos saben lo que es Nicaragua todos saben lo que son las dimensiones de Nicaragua todos saben lo que es el sufrimiento que ha vivido el estado nicaragüense a lo largo de la historia a lo largo de la historia y que sigue viviendo sufrimiento sigue viviendo agresiones y agradecemos indiscutiblemente la cooperación que brindan organismos organismos internacionales donde participan muchos países aportando y donde independientemente de las posiciones ideológicas que puedan existir eso no hace barrera como para que puedan aportar por ejemplo para la merienda escolar algo elemental algo sensible la merienda escolar claro el estado nicaragüense con sus propios recursos bueno garantiza pero siempre hace falta completar y agradecemos la cooperación que tenemos en diferentes ámbitos de parte de país de naciones que no teniendo digamos sintonía con nuestra ideología con nuestro pensamiento con lo que es nuestra verdad histórica y siendo críticos y sancionadores de Nicaragua por lo tanto sancionar es agredir bueno trascienden porque salen porque entienden que la cooperación que puedan brindar directamente o indirectamente a Nicaragua es una cooperación que va en beneficio de las familias nicaragüenses va en beneficio de las comunidades va en beneficio del pueblo y lo agradecemos lo agradecemos claro que lo agradecemos agradecemos la presencia también de los funcionarios representantes de embajadas que nos acompañan siempre hay excepciones lógicamente si me dice los organismos también claro los organismos múltiples organismos en todos los campos que cooperan con Nicaragua y le decía que nosotros invitamos a todo el cuerpo diplomático a los que nos respetan y a los que nos odian también los invitamos porque el cuerpo es diplomático es normal invitarlo pero hay unos que tienen tal rabieta que dijeron no no vamos digamos no vamos digamos hasta que hagan lo que nosotros queremos nos vamos nos dijo por ejemplo el representante del gobierno de Canadá y que le decimos nosotros no somos colonia de Canadá ocúpense de que no se sigan cometiendo crímenes horrendos como los que han cometido en Canadá contra la población indígena miles de asesinados miles niños miles de niños asesinados estamos hablando de un crimen que se descubrió hace poco y desenterrando ahí miles de niños asesinados con que autoridad moral no hablan de esa manera simplemente nosotros cumplimos con la formalidad de lo que es la relación diplomática que hay que invitar el otro representante simplemente se excusó tuve el cuidado de no de no decir que no venía porque no hacíamos lo que ellos quieren que hagamos no en ese sentido fue respetuoso porque simplemente se excusó pero el tal canadiense canadá un país completamente gobernado por gobiernos colonialistas y que a la vez son colonia del gran imperio o sea canadá es colonia de los Estados Unidos y él se empeña a la vez en buscar cómo convertirnos en colonia a los latinoamericanos y caribeños y voy a concluir no vamos a hacer movilar esta intervención pero vamos a concluir fíjense bien aquí triunfó la revolución el 19 de julio de 1979 y nadie corrió de los destacamentos guerrilleros triunfantes aquí en Managua a buscar cómo perseguir a los diputados que existían antes ahí en la en el congreso que quedaba en el palacio hay un hecho histórico en ese congreso fue el comando encabezado por FEDEN que tomó el congreso no ayudaron ahí ni a matar ni a destruir simplemente se tomó el congreso para pedir la libertad de los presos y se logró y se logró se negoció y se logró luego nosotros dejamos el gobierno después de las elecciones de los 90 aquí en este mismo sitio reconocimos los resultados y bueno hubo una entrega normal al nuevo gobierno y mientras ellos gobernaban y tomaban medidas que no eran consecuentes con los acuerdos que se habían tomado incluso de respetar conquistas de la revolución si se produjeron protestas se produjeron protestas y hubieron muertos hubieron las protestas pero a nosotros nunca se nos ocurrió decir vamos a dar un golpe de estado no se nos ocurrió decir vamos a tomarnos el congreso para nosotros era muy fácil tomarnos el congreso tomar el congreso y tomarnos también la casa de gobierno será fácil para nosotros tenemos una fuerza tan grande desplegada en el país que yo recuerdo aquel momento difícil cuando el ingeniero Antonio Lacayo que en paz descansa que era encargado de negociar con el Frente Nacional de los Trabajadores Gustavo nosotros el Frente apoyando la negociación nos reuníamos con el ingeniero Lacayo y los trabajadores se reunían con sus contrapartes y eran y estaban mientras tanto las protestas y un día llega el ingeniero Lacayo a la reunión y me dice Daniel aquí te entrego las llaves de la presidencia dice doña Ableta que ella no puede seguir gobernando de esta manera yo le dije no nosotros no vamos a tomar la presidencia la presidencia la tiene ella y ella tiene que buscar cómo resolver este problema y algo se es negociando hablando y se logró finalmente llegar a acuerdos y doña Violeta cumplió su periodo nunca se nos ocurrió planear un golpe de estado donde no hacía paz falta no hacía falta parar un golpe de estado en esos momentos que está toda la fuerza de la revolución en el pueblo en los trabajadores no hacía falta el ejército ni la policía con toda la fuerza del pueblo sencillamente no había gobiernos que pudieran sostenerse y luego vino el siguiente gobierno tuvimos esas elecciones bueno y se las dieron al doctor alemán nosotros cuestionamos y al final pues a conversar a buscar entendimiento o sea no se nos ocurría decir que desconocíamos esos resultados electorales y buscamos acuerdos yo me acuerdo que esos acuerdos que el Alfredo salió del consejo un consejo que era consultivo ah sí entonces y terminó su periodo el doctor alemán y vino la otra elección la tercera dicen que la tercera es la vencida y que a la cuarta ni los bueyes nosotros nos fuimos a la tercera y en la tercera bueno estaba el ingeniero Bulaño el candidato respaldado por el doctor alemán y en ese momento fueron las torres ahí en Nueva York las torres y esas torres o sea todo indicaba que nosotros ganábamos esa elección y se produce el atentado de las torres en Nueva York e inmediatamente la campaña contra el terrorismo y la campaña en contra nuestra que somos terroristas terroristas que habíamos dejado gobernar a dos gobiernos terroristas que aceptábamos los resultados electorales no he conocido terroristas que acepte los resultados electorales y quede tranquilo a un gobierno gobernar bueno y llegó el ingeniero de la calle de la presidencia y ahí se presentó una situación muy muy particular porque al final nuestros diputados en la asamblea nacional se convirtieron en el fiel de la balanza en medio de contradicciones que se abrieron entre el ingeniero Bolaño y el doctor Alemán y el frente buscando pues cómo contribuir ahí a que no hubiese no se nos ocurría ir en masa nosotros a tomarnos el congreso porque se estaban peleando ellos el presidente de la república con el líder del partido liberal que a la vez era diputado el ingeniero el doctor Alemán no se nos ocurría más bien buscando cómo atemperar cómo buscar cómo y esperar esperar la cuarta y esperar la cuarta y llegamos a la cuarta donde dicen que ni lo voy a la cuarta y en la cuarta como los que deciden no son los bueyes como los que deciden son los pueblos y sobre los pueblos al final de cuentas el que decide Dios se produjo el milagro que en la cuarta ganamos las elecciones y fuimos al gobierno en el año 2007 y fuimos ahí haciendo alianza haciendo entendimiento conversando para que se lograra producir una gran unidad nacional y se produjo una unidad nacional sin precedentes en la historia de este país pero claro el imperio está rabioso de ver el éxito de la revolución avanzando nuevamente avanzando en la economía avanzando en la salud en la educación y el imperio conspirando y conspirando y conspirando invirtiendo millones para provocar el intento de golpe de estado en abril y fue un golpe de estado sangriento más de 300 muertos produjo ese golpe de ese intento de golpe de estado ni condenado a pena perpetua pueden saldar el daño que le produjeron a Nicaragua las familias los golpistas los terroristas el daño que le produjeron a la economía con los tranques que mantuvieron en el país trancando incluso el tráfico internacional al final no había más que restaurar el orden y para restaurar el orden pues lógicamente estaba la policía con la policía voluntaria y el ejército resguardando las áreas estratégicas y se logró derrotar el golpe y luego retomando el camino que veníamos abriendo retomando la paz la estabilidad las actividades productivas las inversiones los caminos la carretera los hospitales todo lo que se ha venido haciendo en estos años realmente es un milagro que un país con una economía tan pequeña como la nuestra con recursos tan limitados como los nuestros haya hecho tanto con tan poco y sigue haciendo tanto con tan poco y así lo indica del presupuesto de este año que fue aprobado por la asamblea nacional y en este presupuesto vamos a seguir haciendo tanto con tan poco en favor de los pobres en favor de los campesinos en favor de la juventud en favor de las mujeres en favor del pueblo nicaragüense y quiero concluir quiero concluir piensa bien lo que está aconteciendo en los países donde han surgido gobiernos gobiernos progresistas gobiernos que quieren hacer por el pueblo Bolivia ahí hubo un golpe de estado un golpe de estado con una cantidad de muertos y ahí fue el ejército que le dijo a Evo que mejor se fuera y la situación estaba dura ahí en Bolivia pero bueno le quedó más alternativa que dar un paso atrás y luego retornaron y ganaron las elecciones y la señora que usurpó la presidencia en ese momento bueno hoy está detenida y procesada ahí está detenida y procesada y el cuadrito del imperio del capital el de Santa Cruz el gobernador de Santa Cruz el gobernador la máxima actividad Santa Cruz es un una región de las más ricas de Bolivia y ese fue de los que organizó y no había caído preso había caído preso la que había usurpado la presidencia junto con otra gente este no se mantenía envalentonado ahí atrincherado armado en Santa Cruz y organizando ya de nuevo el golpe de Estado contra el actual presidente de Bolivia presidente Lucho Arce no le quedó más alternativa al presidente Lucho Arce que ordenar la captura a través del porjudicial de ese terrorista que estaba bloqueando el país siguen intentando y no se ha calmado la situación todavía se mantiene el intento de golpe de Estado en Bolivia esas son las prácticas de los que se presentan como los grandes demócratas son las prácticas terroristas las que digo y en Perú un maestro de escuela sencillo a la circunstancia lo llevaron a la presidencia pero simplemente ahí empezó el problema de clase porque él buscó cómo entenderse con los ricos cómo entenderse con los partidos de derecha sacrificando a los diputados y a sus ministros pero que era un problema de clase no querían ver a un campesino maestro de origen campesino no podían verlo como presidente del Perú lo derrocaron y a la cárcel derrocado y a la cárcel ¿dónde están los organismos de derechos humanos? ¿dónde están los organismos de derechos humanos que manejan los europeos que manejan los Estados Unidos? eso no se ve ahí no no pasa nada y ya no digamos las agresiones que se mantienen contra Cuba contra Venezuela y el colmo lo que aconteció el día de ayer que no podemos dejarlo pasar queridos hermanos nicaragüenses increíble estaba viendo por la televisión y me resultaba increíble el mismo esquema de los Estados Unidos de Norteamérica el mismo esquema así como se lanzaron miles de norteamericanos del partido republicano a tomarse el congreso para que el congreso no pudiese darle a presidencia al presidente Biden así se lanzaron los de Bolsonaro los fascistas Bolsonaro era un fascista militar del ejército brasileño fascista y que no ocultaba su fascismo su racismo su odio hacia las mujeres y se fue a Miami fíjense bien ¿a dónde se fue? a Miami a Miami ¿por qué? porque sabe que ahí está el hervidero el hervidero de todos los que vienen conspirando contra los pueblos que luchan por su autodeterminación por su independencia el hervidero el hervidero como bien le llamaron los hermanos cubanos los hermanos cubanos le llamaron la gusanera si ahí está la gusanera envenenada allá se fue el Bolsonaro antes del golpe y se fue con el jefe de seguridad activo ahí en Miami y estándole allá entonces el mismo la misma imagen de los golpistas en los Estados Unidos entrando al Congreso y los golpistas en Brasil entrando al Congreso y entraron al Congreso y entraron al Poder Electoral y entraron a la Presidencia de la República pero Lula se encontraba en Sao Paulo estaba en otro estado entraron y la policía no hizo nada por detenerlo y empezaron a hacer destrozos y salían las imágenes de los norteamericanos golpistas entrando al Congreso y lo de los bolsoranistas golpistas entrando al Congreso en Brasil la misma imagen la misma imagen y eso eso que vimos en los Estados Unidos que se presionan de ser la cuna de la democracia la cuna de la democracia que tiró la primera bomba atómica en el mundo en el primer asesinato masivo en el mundo crimen masivo en el mundo cometido por quienes se dicen los padres de la democracia los padres de los derechos humanos yo no puedo dejar de repetir lo de la bomba atómica porque es una herida que está abierta está abierta en la humanidad desde entonces y en Brasil en Brasil quien se imagina Brasil que acaba de ganar las elecciones y se repite la historia y esto tiene que ver con la forma en que el fascismo se está reinstalando en el mundo reinstalándose en primer lugar en los Estados Unidos reinstalándose en Europa donde abiertamente aparecen ahí los partidos fascistas haciendo su campaña y llegando también a gobierno y lo vemos ahora en Brasil y vemos en Bolivia porque es el fascismo el que quiere desconocer los resultados electorales que le dieron el triunfo al presidente de Bolivia y lo vemos en Perú es decir estamos viendo ahí una conducta que pone en riesgo la estabilidad de los pueblos y por eso hay un principio aunque la agua está en mansas y hay un proverbio de las aguas mansas líbranos señor no hay que confiarse no podemos confiarnos porque los terroristas ya andan siempre conspirando y tienen el financiamiento de los Estados Unidos del gobierno norteamericano de gobiernos europeos siguen conspirando y no podemos confiarnos y ya estamos viendo cómo actúan con la mayor desfallatez aquí donde se cometió un crimen si se captura a los criminales viene la campaña para que se pongan libertad a los criminales aquí donde vieron muertos en los Estados Unidos donde hay más de mil presos de los que entraron al Congreso hay más de mil presos procesados muchos de ellos ya condenados a 20 años a 30 años de cárcel ellos sí aplican la justicia y ya ahí en Brasil están capturándolos también y en Bolilla capturaron al jefe de los golpistas van a pedir ahora la libertad de los golpistas van a pedir la libertad de todos los golpistas que están presos en los Estados Unidos más de mil y en Brasil son mil doscientos yo no sé por dónde estará el número de detenidos porque siguen deteniendo no le va a caer el peso de la ley va a desaparecer la justicia ante los terroristas ante los golpistas eso es un principio sagrado así como defendemos la paz tenemos que defender con firmeza la justicia y la aplicación de la justicia contra los criminales queridos hermanos queridas familias ya estamos en los primeros días del año nuevo y decimos una vez más con todos los nicaragüenses feliz año nuevo estamos en el mes de enero en el primer mes del año nuevo todos juntos a trabajar con energía con firmeza con disciplina pero a dormir con ojo abierto y otro ojo cerrado porque las alemañas andan ahí andan ahí las alemañas saludar y felicitar a los hermanos diputados cualquiera piensa que es un trago suavecito y no es cierto trago diputado trabajo pesado pasar horas viendo documentos examinando documentos elaborando documentos para luego tomar decisiones reuniones para tomar decisiones que tienen que ver con el presupuesto que cuánto para aquí que cuánto por allá que tienen que ver con la construcción de escuelas todo eso pasa por la asamblea nacional queridos hermanos nicaragüenses eso pasa por la asamblea nacional y quiero que decirle a diputados que les damos nuestro reconocimiento en nombre del pueblo nicaragüense a los hermanos del parlacén a la bancada del parlacén y mi tocayo el tocayo daniel que está ahí al frente de la bancada una bancada muy unida muy cohesionada en medio de otra cantidad de bancadas que hay de todos los países centroamericanos que son miembros del parlacén y como siempre reconocer el trabajo de todos los compañeros compañeras que están al frente de las diferentes instituciones del ejército de Nicaragua del poder judicial compañera de Paluz presidenta del acorde suprema compañero Marmin vicepresidente de la corte a nuestros hermanos del poder electoral de Humberto y a nuestra heroína nuestra heroína que está ahí y ha andado visitando no sé si estuviste en Brasil en las elecciones en Brasil sí nuestro hermano Iván nuestro hermano Ovidio que tiene la misión de estar al frente de una institución que es muy sensible muy sensible para el país para la estabilidad microfinanciera y macrofinanciera del país el Banco Central nuestro hermano Roberto que está al frente del INSS donde poco a poco venimos recuperando después de abril que afectaron golpearon a los trabajadores a Wend que está al frente de la procuraduría que tiene que ver con los temas de propiedad un trabajo complejo un trabajo que demanda de una enorme responsabilidad nuestra compañera Ana Juli fiscal de la República a nuestro hermano Denis Moncada que bueno ahí nos anda representando nos anda representando por todo el mundo bueno el compañero Mujica compañero Máncel la compañera Ramona Estiliana que está al frente de la universidad nuestra querida alcaldesa Laureano Naima que está al frente de las comunicaciones muy sensible ella nos garantiza ahorita que estemos en conexión con todo el país radio televisión todos los medios de comunicación del país están transmitiendo y ese lo garantiza Naima y con el coro a los hermanos de la policía ya mencionaba el general Díaz a Horacio Rocha compañero ah compañero Socorro con Horacio con Horacio con Horacio hemos recorrido medio mundo todos los recorridos que hacíamos visitando en reuniones de los no alineados en reuniones y visitas ahí andaba Horacio Fidel que siempre estaba ahí pero y las otras compañeras del Parlacén veo ahí al reverendo bien acompañado de tres mujeres así que está bendecido y vemos a la juventud y aquí tenemos un compañero que no lo dejamos dormir el compañero Luis Luis Cañas no lo dejamos dormir hasta ahora tiene que estar pendiente del tráfico por terrestres del tráfico aéreo de la gente que entra por paso ciego bueno y es una tarea realmente de tiempo completo ahí está y saludar a todos los compañeros que son miembros del gabinete que son trabajadores del Estado del gobierno son miembros de la EWI está siempre al frente de la bancada y luego está nuestra heroína aquí nuestra querida heroína sí nuestra querida amada quien es heroína heroína y la otra que sigue auxiliadora plazaola de Chinandega con todo gusto y iris aragón iris aragón iris bueno a todos los diputados aquí todos los hermanos ahí presentes a Figueroa compañeros ahí chontales dicen que van a construir barreras en chontales en Jujalco y que no hay barreras van a remodelarla van a hacerla nueva ¿ah? ¿ah una nueva van a hacer? bueno ¿está bien? para todos un abrazo fraterno hermanos queridos compañeros y que viva Nicaragua bendita y siempre libre Sandino vive patria libre cerramos esta sesión solemne se cierra la sesión sobre la milita rango en tu suelo la luna nube la tómpis del cañón y sobre ti y con sangre de hermanos tu no dio sobre el don mi color y se tiene con sangre de hermanos tu no dio sobre el don mi color no dio la tómpis la tómpis Gracias.